hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy les diremos cuáles son los beneficios ventajas y desventajas de tener una cuenta de ahorro empecemos muy bien mis amigos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien ahorrar es una de las bases para poder posteriormente crecer financieramente si no hay ahorros no podemos tener fortaleza económica o tener un capital para luego poder invertir entonces partiendo de eso nacen las cuentas de ahorro las cuentas de ahorro son un instrumento financiero que tienen los bancos y que nos permiten guardando nuestro dinero progresivamente hablemos un poco de las características de este tipo de instrumentos financieros bien primero que nada como tal la cuenta de ahorro genera ciertos intereses ya luego hablaremos de ello pero en teoría tu dinero por lo menos está generando más dinero en segundo lugar también está el hecho de que las cuentas de ahorro como tal en la mayoría de los países no tienen condición de mantenimiento es decir que tú puedes tener una cuenta de ahorro y tu dinero en lugar de irse consumiendo más bien va a ir creciendo cosa diferente por una cuenta corriente en tercer lugar también tenemos el hecho de que las cuentas de ahorro como tal tiene la particularidad de que son seguras es decir tu dinero no va a estar en tu casa expuesto a cualquier malhechor sino que va a estar custodiado como tal y las posibilidades de que quede vulnerable o sea robado son muy mínimas y aún así hay seguros bancarios que te permitirían recuperar ok finalmente podemos decir que abrir una cuenta de ahorro es sumamente económico en algunos países las puedes abrir con 20 o 30 dólares o menos y también las puedes abrir por internet ok bueno ya vimos la característica pero ahora hablemos de sus beneficios y ventajas bien dentro de las ventajas hay muchos ok en primer lugar está el hecho de que tu dinero genera algo de beneficios es decir genera más dinero en segundo lugar está el hecho de que te creas un piso financiero lo que le permite al banco posteriormente darte otros instrumentos financieros como las tarjetas de crédito ok si no hay una cuenta de ahorro el banco no puede saber cómo maneja tu dinero entonces cómo te va a prestar si no conoce cuáles son tus hábitos financieros así que si quieres crecer financieramente y tener como tal dentro del banco una buena postura una buena referencia es bueno que empieces con una cuenta de ahorro por otro lado también está el hecho de que la cuenta de ahorro te permite tener detalles de tu movimiento esto es muy útil ya que si tenemos el dinero en nuestra casa normalmente lo que hacemos es sacar y sacar y sacar dinero y no sabemos cuánto hay ok entonces cuando tenemos una cuenta de ahorro como ya les dije podemos tener el detalle de cuánto tenemos minuto a minuto y cuánto vamos gastando es decir si ustedes hacen una compra en estos momentos luego de unos minutos o antes saldrá reflejado el gasto y también cuánto les queda a ustedes esto es muy útil para llevar un control financiero por otro lado también está el hecho de que la cuenta de ahorro nos permite pagar en distintos lugares con las llamadas tarjeta de débito no son necesarias tenerlas pero por lo general uno cuando tiene una cuenta de ahorro le dan una tarjeta de débito para pagar de forma segura en otros establecimientos así no tienes que tener el dinero en tu bolsillo para hacer pago esto es muy útil cuando se van a hacer grandes compras ok bien ahora hablemos de las desventajas como todo en esta vida nada es color de rosa así que hay algunas cosas negativas en cuanto a los intereses realmente los intereses que producen el cuenta de ahorro son mínimos y cuando digo mínimos es que en realidad prácticamente ni se ve ok pero bueno ahí está ok aparte de eso también está el hecho de que si tú necesitas comprar algo en un establecimiento no tienen como tal para pasar la tarjeta de débito básicamente tendrías que ir un cajero electrónico para retirar tu dinero y a veces en algunos países esos cajeros electrónicos te cobran dinero por sacar como tal tu propio dinero ok bueno no es en todos los países pero si sucede otra desventaja también radica en el hecho de que como tal no puedes mover libremente tu dinero mientras que cuando tenemos el dinero en la casa solamente lo tomamos lo entregamos en el caso de algunos países cuando se hace un movimiento muy grande te llaman para ver por qué estás haciendo ese movimiento más que todo es un tema de seguridad pero puede quitar tiempo y finalmente también podemos mencionar con respecto a las cuentas de ahorro es que como tal algunas personas no les parece el hecho de que en la cuenta de ahorro luego se cobra un mantenimiento por el uso de ella tampoco se ve en todos los países pero si hay bancos que te cobran una cuenta de mantenimiento por tener bien apóyennos con un like suscríbase a nuestro canal de youtube y activa la campanita de notificaciones bye